La Caja de Seguro Social, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, refuerza conocimientos al personal de esta institución sobre el manejo del oxígeno médico. Tenemos una capacitación para poder apoyar a todo el personal que elabora en los hospitales para que tengan mejor conocimiento y entendimiento de cómo tratar el ecosistema de oxígeno, la utilización de los cilindros, de los tanques, cómo movilizarlos, qué riesgos corren y la forma de poder prevenir todo lo que conlleva el uso de oxígeno médico. El uso, manejo y transporte de estos cilindros constituye un riesgo en las instalaciones de salud. Esto es una realidad en la que a veces hay que tener mucho cuidado, ya que estamos trabajando con gases que son un poco peligrosos y su manejo es muy delicado. De todo lo que tiene que ver con los gases médicos, llámese oxígenos, la manipulación y el transporte tanto a sala como a quirófanos. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Gracias.